Venimos bastante bien, arrancamos ayer con el ingreso, estuvimos haciendo una presentación en conjunto con los docentes de matemática que tuvieron la primera clase con los chicos. Hoy ya tuvimos también nosotros del centro estudiante un primer taller. Y bueno, viene todo bastante bien, los chicos se ven entusiasmados, con ganas de estudiar ingeniería, con muchas dudas, pero por suerte se ha armado un buen equipo para tratar de darles una mano y de ir acompañándolos en este nuevo camino que están tomando. Y en estos primeros talleres, ¿qué cuestiones se trabajan? Y bueno, hoy estuvimos por ahí charlando un poco cuestiones de lo que es el bienestar en la universidad, algunas cuestiones referidas a todo lo que es las políticas de beca que tiene la universidad, lo que es el comedor, el centro de salud. Y bueno, también después estuvimos haciendo como un pantallazo, charlando un poco entre todos de lo que es la carrera, de qué esperan de la universidad, cómo piensan que va a ser. Y bueno, respondiéndole muchas dudas que tenían en torno al cursado y un montón de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!